¡Y así, 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 así! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato, un plato, un plato, un plato, un plato, un chiquito. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un plato, 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 un chiquito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!